Si bien fue corto el camino por la prisa, por la pandemia y las exigencias de lo que estaba pasando, ustedes tenían un camino avanzadísimo, todo el polo científico, por la propia vacuna ante el meningococic y las experiencias, es decir, no trabajaron, no empezaron de cero. No era posible. Ningún país que no tuviera montadas sus plataformas y su tecnología y su experiencia y no tuviera formado su capital humano no hubiera podido hacer esto. Fidel lo tenía muy claro. Cuba se propuso, desde que triunfó la revolución, ser soberana en salud pública. Y la salud pública tenía que venir acompañada de ciencia también, porque, bueno, los medicamentos. Y, bueno, bloqueados de que estamos desde los primeros años de la revolución, no hubiéramos podido hacer mucho en salud si no hubiéramos tenido un acompañamiento también de la ciencia. Y eso, entonces, estos centros nacieron hace muchos años. Es decir, el Finlay tiene 30 años de haber hecho vacunas para niños. El Centro de Inmunología Molecular nació en el año 1994. ¿Esta foto es de esa época? Sí. Esa foto es del día que se fundó el Centro de Inmunología Molecular, que Fidel dio un recorrido por los laboratorios. Y, bueno, tuve el honor de poder estar en mi laboratorio en ese momento. Sí, grandioso. Bien bonito. Pero, además, vamos a recordar brevemente, antes de entrar a tu propia, a tu vida personal, que quiero entrar, vamos a recordar por qué Soberana, por qué se llamó también, que tiene que ver con eso que hablabas ahora, ¿no? Sí. Que fue, yo recuerdo, una reunión de Díaz-Canel con los científicos. Así fue. Realmente, desde que la pandemia llegó a Cuba, BioCuba Pharma hizo un llamado. Y todos los centros que tenían algo que aportar nos unimos. Y teníamos, estábamos haciendo reuniones semanales y los científicos haciendo propuestas de proyectos de vacunas. Y había muchas cosas caminando que se chequeaban una vez a la semana, nos reuníamos todos en el Teatro del 6GV. Fueron momentos muy bonitos también. Pero el 19 de mayo hay una reunión con el presidente Díaz-Canel en el Teatro de Neurociencia. Y ese día, bueno, estábamos un grupo de los científicos que participábamos de estos chequeos semanales. Y él hace un llamado. Decía, bueno, no tendremos la primera vacuna, pero tendremos la nuestra. Y lo que hace falta es tener soberanía en ese sentido, porque probablemente Cuba, como muchos otros países, se quedaron después en la cola por recibir vacunas, si es que la pudiéramos pagar. Y yo creo que eso fue un punto de inflexión. Yo digo que no es de partida en el sentido de que ya estábamos trabajando proyectos de vacunas, pero sí fue un punto de inflexión. Y cambió la manera de verlo, cambió la velocidad, cambió la forma de enfocar los proyectos. Y el Finlay específicamente, que ya estábamos trabajando juntos en el proyecto de hacer antígeno para la vacuna, reformuló lo que quería hacer. Y ahí salen estos tres proyectos de vacunas. ¿Quién le puso el nombre soberano? Ese nombre yo, la verdad es que, para ser sincera, no lo tengo de todo claro. Fue en el Finlay. Yo no tengo claro si fue el profesor Vicente Vérez o fue la directora de clínica del Finlay. Pero nació del equipo Finlay.